No, que zarpado, boludo Y Goku Mi hermano Mirá que copado, hijo de puta Que zarpado Pero mirá La pundita esa que tiene Es tremendo, mirá la cola que dijo Es un puete eso, culeado Es un puete, boludo Está cayendo No, está sublimolando No, es un puete eso Que se prenda así 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 Uva, explota, culeado Je vais morir Que se prenda así Esa es la culeada y no la ve A veces la estamos viendo No, no, ya estará.